Piezas de artistas vivos e históricos de todo el mundo, muebles de diseño y documentación de época, forman parte de la exposición colectiva Fraccionar, que se expone del 2 de febrero al 5 de mayo, en la estancia FEMSA Casa Luis Barragán. La idea es que las obras están dialogando con áreas específicas de la casa, más que crear una exposición colectiva coherente en ese sentido, sino que hay que experimentar las obras en relación a lo que está en el espacio donde están ubicadas. Entre los artistas que participan con piezas en esta muestra están Gideon Apa, José Vedia, Donna Conlon y Jonathan Harker, Miguel Covarrubias, Julio Galán, Liliana Maresca, Diego Matay y José Alejandro Restrepo, entre otros. Fraccionar realza la fragilidad y el caos inherente a la vida humana y su negociación con la belleza y serenidad de espacios atemporales. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.